... Pache inaugurando hoy el playón del Polideportivo. Sí, la verdad que es un día histórico para nosotros, porque la verdad es un playón muy importante. Esto era un estacionamiento de autos y hoy tenemos un playón multideportivo con tres canchas de volei, dos canchas de básquet, una de fucsal, una de handball. Así que muy contento, agradecido al gobierno de la provincia, al gobierno nacional que ha bajado los recursos para que nosotros podamos crear este playón. Y bueno, seguí por este camino que es un poco lo que pensamos como municipio, incluir a la gente en el deporte, en la inclusión social de los chicos. Así que bueno, esperemos seguir trabajando en esto. ¿Cuál fue el costo del playón? Este es un playón de casi 300.000 pesos, todos con recursos nacionales y provinciales, así que no se ha terminado en su totalidad, pero ya el lunes seguramente ya estará pintado. ¿Qué cantidad de chicos asisten al Polideportivo a diario? Aproximadamente 1.500 chicos creo que están acudiendo al Polideportivo en recursos de todo el día, con escuelas, clubes, escuelas municipales, gente que viene a correr, a hacer actividad física. Vos viste lo que es el Polideportivo, lo lindo que está. Y bueno, de a poco seguramente vamos a ir sumando cosas. Tenemos pendiente una combi para deporte, para que los chicos puedan viajar, que podamos tener otro desarrollo en el deporte federado. Así que recién comenzando con el secretario de Deporte de la provincia, estamos en esa vía para conseguir una combi para deporte. ¿Aspiraciones políticas? Ninguna, no tengo ninguna aspiración política. O sea, en lo personal, trabajar por el deporte, soy una persona que ha hecho deporte toda mi vida, me ha tocado conducir hace casi dos años y seis meses lo que es la dirección de deporte de Pinamar, y bueno, pero aspiraciones políticas no pasa por mí, seguir trabajando en el deporte, que es lo que uno... ¿Pero seguís trabajando con Pedro Elizalde? Seguís trabajando en el deporte, sí. ¿Con Pedro o con cualquier otro precandidato? No, estoy con Pedro, sí está Pedro en el gobierno, obviamente, pero seguramente cuando termine mi gestión me tomaré un tiempo de descanso y veré cuál será mi camino, pero por ahora nosotros seguimos trabajando.